¿Qué onda amigos de Sala 7? Ya estoy de regreso hace ratito, se terminó la transmisión porque aquí en el cine donde estaba casi no hay señal, pero ya salí a la calle, estoy aquí esperando a que se ponga el alto en el semáforo y como les estaba diciendo voy saliendo de ver Verónica, una película 100% mexicana, producción 100% mexicana y para ser sincero luego yo no le tengo mucha fe a estas películas nacionales, ¿por qué? porque hay veces en las que luego carecen de un buen guión, de una buena historia, pero en esta ocasión realmente me quedé sorprendido, no esperaba que fuera tan buena, para ser sinceros siento que a lo mejor en las actuaciones de la chica que hace el papel de Verónica no me convenció del todo, obviamente quien se lleva la película es Arcelia Ramírez, ella sí lo hace muy bien y creo que es un factor por el cual la otra chica no recuerdo su nombre, pues opaca un poco su actuación al tener al lado a una gran actriz como Arcelia, pero ¿de qué va la película? la película cuenta la historia de una psicóloga que al parecer está, te da la primera impresión que está retirada en una cabaña en el bosque y le llaman por teléfono pidiéndole que atienda a una chica que se llama Verónica ella se rehusa en un inicio, pero cuando le dicen que fue atendida por un viejo maestro de la psicóloga, ella acepta y toma el caso total que la empieza a atender y como es de esperarse es una paciente difícil, no acepta bien las dinámicas de la psicóloga hasta que poco a poco se empieza a desarrollar una historia medio macabra de terror psicológico porque como que la paciente de esta chica Verónica ella es lesbiana y se le empieza a insinuar a la psicóloga y se va desarrollando ciertos problemas durante, todo sucede dentro de la cabaña, entonces eso también está padre porque con solo tener un set, una locación y que te mantenga interesado es un punto a favor, que lo lograron hacer muy bien entonces bueno, ya no les seguiré contando más de la historia porque realmente les daría muchos datos y ya, no tiene caso no tiene caso seguir así, pero otras cosas de las que también me gustaron es la música la música también te apoya, te lleva por el buen camino de mantenerte con ese suspenso entonces en términos generales es una buena película mexicana, se estrena el 25 de agosto, sé que todavía falta mucho para que la puedan ver en el cine pero nuestros amigos de Corazón Films nos invitaron a verla ya desde ahorita porque creo que van a seguir teniendo otras películas en estrenos en este mes pero de verdad puedo adelantarles que cuando salgan sí se les recomiendo que la vayan a ver para que ven una película mexicana buena con buen contenido y pues ya nada más, ahí este, ya aparte el día de hoy en la, en el, en el Facebook, en el muro aquí de Sala 7 les dejé ya la reseña de Baby Driver, se estrena este jueves 10 de agosto definitivamente esa película me gustó mucho, vayan a verla, pero, pero bueno ya, ya no los entretengo más yo me despido porque tengo que caminar a encontrar el coche, ya saben que soy medio despistado como han visto en otras transmisiones entonces, pues los dejo, yo me despido, que pasen una bonita noche y nos vemos pronto